No sé si dar o no darle credibilidad a ese comunicado, pero sin embargo voy a responder a la inquietud, a la pregunta de ustedes, porque ese comunicado no tiene la firma ni la postfirma de ningún representante de Río Seco, simplemente es el texto, pero no está refrendado por ninguna autoridad de Río Seco. Ese tema creo ya es de conocimiento público, que en sesión de consejo se ha aprobado iniciar las acciones legales contra los responsables por haber permitido que se le concediera este silencio positivo, porque para aprobar el cambio de zonificación e incorporar al casco urbano se necesita de una ordenanza. Sin embargo, el exalcalde Víctor Bazán, a través de un oficio, le concedió dicha autorización. Entonces, en ese pronunciamiento dice que todo te enregla, que han cumplido con la ley, con todos los requisitos, pero está evidenciado que no ha sido así. Hay una cierta vulneración de las normas en cuanto a que dicha autorización o incorporación de zonificación era necesario una ordenanza, un pronunciamiento del consejo. Y eso es obvio y claro que no ha sucedido de esa manera. Entonces, por lo tanto, no es tan cierto como dice ese comunicado. Ya se está iniciando las acciones que corresponden a través de los asesores correspondientes a fin de llegar a la verdad. El pueblo tiene que conocer en qué condiciones, en qué circunstancias se dieron. Y obviamente aquí es público que se dio vulnerando una ordenanza, se dio esta autorización, vulnerando y mancillando el honor del consejo. Y nosotros en esta gestión pues está iniciando ya el procedimiento legal que corresponde, ¿no? Como así lo han pedido en una sesión. Hemos entendido que el regidor Armando Bravo formaba parte de una comisión investigadora del tema de Río Seco. Pero hasta el momento no hay un pronunciamiento de parte en qué quedó su investigación realizada sobre ese tema, ¿no? Se ha demostrado que se dio una autorización sin una ordenanza municipal ni a la aprobación del consejo municipal. Entonces, el doctor Armando Bravo Baldeón tendrá que emitir su pronunciamiento y a él que le agradan las investigaciones, entonces tendrá que responder. Y también informo a la opinión pública que el doctor Armando Bravo Baldeón preside una comisión investigadora, la misma que ha sido aprobada en sesión de consejo este año, 2015. ¿No? Él preside una comisión investigadora de las gestiones anteriores del doctor Víctor Bazán y del doctor Jaime Uribe Ochoa. Pero hasta el día de hoy... No se ha pronunciado. Ha pronunciado al respecto. ¿Cuál es su silencio? Entonces, ustedes también deben solicitarle la información. Él está en su deber, en el deber moral de pronunciarse sobre el tema de Río Seco, en qué quedó la comisión investigadora y también qué es lo que está investigando hasta el día de hoy de la gestión de Víctor Bazán y de la gestión del doctor Jaime Uribe Ochoa, porque él preside esa comisión y él fue uno de los gestores en pedir que se forme dicha comisión investigadora.